No tengo lugar, no tengo paisaje Yo bien, yo tengo patria Con mi dedo echo el fuego y con mi corazón te canto Las ruedas de mi corazón lloran Nace en Palestina, nace en Palestina No tengo lugar, no tengo paisaje Yo bien, no tengo patria No tengo lugar, no tengo tiempo No tengo tiempo No tengo patria 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 No tengo agua Ah, 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 ah No tengo lugar, no tengo paisaje, lo veo, no tengo patria Con mi dedo echo el cuero y con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Maulut vi filas a mí, maulut vi filas ti Ma'an dimagra, ma'an dijesme O 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 ma'an dijesme